No voy a tratar de disfrazarme de conquense porque no lo soy, vengo a sumar y aportar mi experiencia y esfuerzo. Esta ha sido la frase que ha dejado en Cuenca Rafael Catalá durante su primera visita tras su reciente designación como cabeza de lista del PP en Cuenca al Congreso. A pesar de que no es natural de la provincia de Cuenca y tampoco tiene vínculos estrechos con ella, Rafael Catalá ha dejado claro que su designación como cabeza de lista de los populares al Congreso por la provincia de Cuenca es un orgullo y satisfacción y asegura que pronto se podrán ver los efectos positivos que tiene el contar en la lista con un ministro del Gobierno de España. Yo vengo a sumar, me incorporo a un equipo, no soy ningún fichaje estrella, ni mucho menos, vengo a trabajar con todos, a trabajar con todo el Partido Popular de Cuenca y por lo tanto voy a intentar, como digo, sumar mis capacidades, todo mi tiempo, mi esfuerzo a este trabajo que está haciendo el Partido Popular y que estoy seguro que los ciudadanos de Castilla-La Mancha y los ciudadanos de Cuenca van a reconocer en las candidaturas que hemos presentado. Así lo ha puesto de manifiesto durante su primera visita a la capital conquense, en la que Catalá afirma comprender las quejas y frustraciones que su designación como cabeza de lista al Congreso ha generado en algunos militantes del Partido Popular en Cuenca por no pertenecer a esta circunscripción, pero les pide paciencia y tiempo para poder ver los resultados. Yo espero, como digo, poder demostrar tan pronto como sea posible y que ellos se convenzan de que incorporar a una persona de mi perfil, a un ministro del Gobierno de España, es un plus, es un valor añadido y por lo tanto no es ningún menoscabo, ningún desdoro, ninguna falta de valoración, sino todo lo contrario. Menos conciliador se ha mostrado respecto a las críticas procedentes de la oposición, el Partido Socialista. Que miren sus propias listas, que miren su propia casa antes de hacer comentarios de valor. Y en otro orden de cosas, el candidato al Congreso por los populares ya ha anunciado que está trabajando con Renfe para mejorar los horarios y abaratar los bonos en los trenes de alta velocidad con el fin de adaptar la oferta de servicios ferroviarios a las necesidades que actualmente tiene Cuenca. Estoy seguro que en las próximas semanas, por parte de Renfe, habrá una oferta que permita mejorar los precios y que permita también igualar otras que puedan existir con otras localidades que están conectadas por AVE y que tienen ya ese tipo de política comercial que todavía aquí no se ha desarrollado. Catalá asegura que las listas presentadas por los populares en la provincia de Cuenca, tanto al Congreso como al Senado, tienen como objetivo conseguir la mayoría absoluta en las próximas elecciones del 20 de diciembre.